Tus hijos se alegran en ti y en tu salvación Sedientos estamos de ti, eres nuestra pasión Hoy cielo y tierra te adoran, Dios eterno sobre todo estás Alzado puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas Alzado puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas Y entrará, y entrará el Rey de Gloria Reina sobre todo, gobierna sobre todo, eres Rey de Gloria El Rey de Gloria Y reina sobre todo, gobierna sobre todo, eres Rey Tus hijos se alegran en ti y en tu salvación Sedientos estamos de ti, sedientos estamos de ti, tú eres nuestra pasión Hoy cielo y tierra te adoran, Dios eterno sobre todo estás Alzado puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas Alzado puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria Reina sobre todo, gobierna sobre todo, eres Rey El Rey de Gloria Tu reina sobre todo, gobierna sobre todo, Tu reina sobre todo Reina sobre todo Reina sobre todo Mi reina Reina sobre todo 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 En el cielo tú eres En la tierra tú eres Reina sobre todo Reina sobre todo Reina sobre todo Reina sobre todo En el cielo te adoran En la tierra te adoran En el cielo te adoran Dios te adoran Toda rodilla tendrá que postrarse Y toda lengua tendrá que confesar Que tú eres rey de reyes Que tú eres rey sobre todas las cosas Y que tú reina sobre todo Aleluya Alzado puertas Vuestras cabezas Alzaos vosotras Puertas eternas Alzaos vosotras Puertas eternas Alzaos vosotras Puertas eternas Y entrará Y entrará Entrará Para su entrada el rey de reyes El hace su entrada El que nunca ha perdido una batalla El hace su entrada Todo lo que somos Todo lo que somos Lo debemos a ti Señor Y no hay por qué temer En medio de la angustia Y no hay por qué temer En medio de la duda Porque tú eres rey soberano Que reina sobre todo Sobre todo Sobre todo Y lo que tú nos das nadie lo quita Y donde te estableces Todo cambia Tu trono Tu trono Tu trono sea visible en esta casa Tu eres rey sobre todo Reina sobre todo Reina sobre todo Tu reina sobre todo Tu reina sobre todo Tu reina sobre todo Reina sobre todo 才那么 Reina sobre todo Eh Te reina en mi vida Ke ae Yeah Tu reina en mi vida En mi familia Tú eres Rey de gloria El Rey de gloria El Rey de gloria El Rey de gloria Reina sobre todo, gobierna sobre todo Tú eres Rey de gloria El Rey de gloria El Rey de gloria Reina sobre todo, gobierna sobre todo Eres Él El fuerte aplauso para el Espíritu Santo de Dios